En los próximos días podría haber novedades en la causa en que se investiga la denominada masacre de Wilde. Es un caso claro de gatillo fácil. Esto ocurrió allá por enero de 1994 en la provincia de Buenos Aires. Siete efectivos de la policía bonaerense, concretamente de la brigada de Lanús, fueron condenados por el Tribunal Oral Criminal Número 3 del Lomas de Zamora a 25 años de prisión. Esto ocurrió, esta sentencia se conoció en diciembre del 2022. ¿Fueron detenidos? No. Quedaron libres hasta que el fallo quede firme. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Gustavo Romano Dufo, que es abogado querellante en esta investigación. Efectivamente, Marcelo, tal cual usted lo señala, el 10 de enero de 1994, hoy ya 30 años en esa fecha, una decena de policías de la ex brigada de investigaciones de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, escribillaron con más de 300 disparos a cuatro personas en el marco de algo que ellos señalaron como un operativo de seguridad en Will de Avellonea. La masacre para aquella época ya fue un caso emblemático de gatillo fácil. Esto ocurrió el día 10 de enero. Las víctimas eran un remis que manejaba nuestro cliente en Norberto Corvo, que transportaba detrás a Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, que fue baleado junto con otro vehículo que era conducido por Claudio Díaz, que es el único sobreviviente, y que llevaba al vendedor de libros a Edgar Rossi Turtino, otra de las víctimas. Estas cuatro personas que le mencioné murieron en el acto por la lluvia de balas que efectuó el grupo de efectivos, quienes, como repetí, antiguamente se escudaron en que estaban realizando un procedimiento de índole policial. Todo esto, obviamente, fue desmascarado en el proceso que se llevó a cabo en el año 2022, culminó, y hoy la causa se encuentra radicada ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Allí llegó, con motivo, los recursos de casación que introdujimos tanto los querellantes como las defensas de los condenados, por las querellas concurrimos la viuda de Cicutín, Raquel Gazanego, y Claudio Díaz, que están representados por el doctor Silvio Anicharico, y quien les habla que representa a Patricia de Ayeres, que es la viuda de Córdoba. Esto quedó radicado en la sala tercera del Tribunal Provincial, en razón de que ya esta sala había intervenido en impugnaciones anteriores, que las hubo y varias, es reconformada por los doctores Víctor Horacio Violini y Ricardo Biorinski, y en el supuesto que hubiera algún tipo de coincidencia de votos, o debiera integrarse con un tercer integrante, la sala pasaría a estar conformada por los doctores Daniel Carral o Ricardo Maidana, según sus disponibilidades. También se plantearon otra serie de posibilidades respecto de otros integrantes del tribunal. Acá se puede realizar una audiencia presencial, que está fijada para sostener estos respectivos recursos, puede ser reemplazada esa audiencia por un memorial escrito, y en el supuesto que esto ocurra, deberá verificarse o no la correspondencia de la decisión futura por parte del Tribunal de Casación, con aquello que ya resolvió el Tribunal Criminal Oral Nº 3 de Loma de Zamora. Recordemos que este tribunal, a días de la celebración del Campeonato Mundial en Qatar, procedió a condenar a los imputados, que eran los únicos que llegaron a juicio a la pena de 25 años de prisión, considerándolos autores penalmente responsables del delito de triple homicidio simple y una tentativa de homicidio simple. Por su parte, las defensas pretenden revertir esta situación, logrando ya sea la prescripción o la observación de sus defendidos, y los querellantes, que hemos planteado del recurso de casación también, pretendemos el dictado de una sentencia condenatoria, pero a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, porque la calificación que sostuvimos desde un comienzo, juntamente con la Fiscalía, era que estábamos en presencia de un homicidio triplemente calificado, por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, por alevosía, y por haber constituido este suceso un medio idóneo para crear un peligro común. Estos eran tres hechos, y además por un homicidio calificado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, y haber constituido un medio idóneo para crear un peligro común, en este caso, un hecho en grado de tentativa, que es el caso de Díaz, que es el único que quedó vivo. Todos estos sucesos en concurso y le dieron entre sí. En los términos de lo que eran los artículos 42, 45, 55, 80, inciso sexto del Código Penal. Este hecho había ocurrido, recordemos, en la localidad de Huilde, Partido Villanera, el 10 de enero de 1994. Y los damnificados eran Norberto Antonio Corvo, nuestro representado, Gustavo Pedro Mendoza, Héctor Bielsa, Edgardo José Sigutin, y Claudio Antonio Díaz. También se había solicitado, por parte de los creyentes, que se haga extensiva una reciente interpretación, que había sido ya materia de análisis en la justicia bonaerense, en el caso de Báez Sosa, donde se solicitó que se aplicaran, se habían aplicado todos los agravantes propiciados, alevosía y concurso premeditado, y aquí habían sido desechados. Y también se solicitaba la inmediata detención de los imputados, situación que no fue ordenada por parte del tribunal. Estos imputados están en libertad, aún cuando uno de ellos estuvo prófugo de la justicia durante más de ocho años. Y en cierta medida, a 30 años del hecho, a más de dos años, casi dos años de la fecha en que se dictó la sentencia condenatoria, todavía estamos esperando una solución por parte del máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires. Es un poco eso lo que aspiran las víctimas, después de tanto tiempo, sin haber obtenido una respuesta definitiva por parte de la justicia. Eran palabras del doctor Gustavo Romano Dufo. A 30 años de la masacre de Huilde, los asesinos, los policías condenados, siguen en libertad y el hecho sigue impune.